El rector de la UAS, Iván Grullón, anuncia que el Consejo Universitario se reunirá este viernes para tratar la huelga de profesores. Asimismo, la ministra de Educación Superior, Ligiamada Amelo, calificó de injustificable esa protesta. Lo que voy a avanzar es que ese conflicto va a terminar muy próximamente. Muy próximamente, yo lo garantizo. Hay un diálogo, conversación y no hay otra forma que eso termine. La universidad se normalice, se va a normalizar. Y convenciendo a los profesores que la universidad tiene sentido con la universidad abierta y los estudiantes son la razón de ser de la universidad. Y eso ha ido tomando conciencia de la familia universitaria y sobre todo los docentes de manera general. No tiene sentido el que paralicen la docencia. Usted dice que es un atentado contra... Un atentado contra el grado de superación, la necesidad de superación que tienen esos niños, esos jóvenes. O sea que eso es una inconsciencia de los profesores. Que ya ellos llegaron a un nivel, parece que no les importa que los otros lleguen al nivel que ellos llegaron. Absolutamente yo no puedo hacer nada. Ni mediar con los autoridades de la universidad. No, yo no puedo hacer nada porque yo no tengo potestad para erogar fondos. Los profesores de la UAS no han iniciado la docencia en reclamo de aumento salarial.